Se cumple un nuevo aniversario del genocidio armenio. Habrá muchas actividades en los próximos días durante esta semana, entre otras, una campaña de donación de sangre. Con la consigna Donar Sangre es Vida, se realizó la campaña de donación voluntaria de sangre en la Asociación Cultural Armenia. La iniciativa formó parte de las actividades Recordando el Genocidio Armenio. La convocatoria es para todos, pero bueno, es para la comunidad y para toda la gente que se quiera sumar a esto, porque como sabemos todos, donar sangre es dar vida. Y nuestra finalidad, digamos, en este momento simbólicamente es eso, queremos devolver todo lo que nos dieron. Es por el 24 de abril, que es el día del genocidio, cuando se inició, hace 102 años. Un poco simboliza el devolver todo lo que el pueblo y la nación armenia, en su momento, es decir, después del genocidio, abrió los brazos para recibir a todos los sobrevivientes. Y es una forma de devolver toda la sangre derramada, con sangre de generaciones posteriores. Entonces, el que quiere y el que puede asume la responsabilidad social de la donación de sangre. ¿Quiénes son los que pueden donar sangre? Todas las personas que tienen entre 18 y 65 años, que gozan en general de buena salud, pesan más de 50 kilos, traen un documento que acredita la identidad y no es necesario ningún tipo de ayuno.